Vamos a referirnos ahora a la mamá de Francisco Bertotti, que es uno de los chicos que murió allí en esa fiesta electrónica. Ella sintió la necesidad de escribir una carta a su hijo. Mónica Domínguez tuvo esta necesidad de contar quién era su hijo. No era de ir a fiestas de ese tipo. Soy la mamá de Francisco Bertotti. A pesar del inmenso dolor en el que me encuentro, me veo obligada a contar quién era mi hijo. No vi ni escuché las cosas que se dijeron. No quise hacerlo, pero quiero que el mundo sepa quién era mi hijo. Los adolescentes no suelen ser expresivos con su familia, pero él era distinto. Se la pasaba diciéndonos el amor que nos tenía y lo agradecido que estaba por la familia que tenía. Fue criado con mucho amor, porque el amor para nosotros era y es lo más importante que hay en esta vida. No era de salir, no le gustaba ir a bailar. El estar en casa lo hacía feliz. Nuestro hogar siempre fue muy especial. Tal vez raro en estos tiempos. Siempre fuimos y somos muy unidos, muy demostrativos. La gente que nos conoce sabe que es así. Fran no andaba en drogas. Era un ser especial, distinto. Por eso muchas veces no encajaba en los grupos. Era muy casero y compañero. El mejor hijo que una mamá puede desear. No era de ir a fiestas de ese tipo. Sé que esa noche se quería ir. Sé que se sintió ahogado en un lugar donde no se podía caminar ni respirar. Mandó un mensaje diciendo que se sentía mal y no pudieron encontrarlo. No era un faloperito carente de afecto. Estudiaba, era deportista. Su sueño más grande era formar una familia como la que él tenía y su querido River. En medio de tanto dolor pude comprender el propósito de la partida de mi hijo. El crear conciencia en una generación que se está destruyendo. Él era un sol. Siempre me sentí muy orgullosa de ser su mamá. Esta familia tan especial que supimos construir junto a su papá no encuentra consuelo. Jamás pensé escribir por acá algo tan profundo, doloroso y nuestro. Pero por esta única vez y por la memoria de mi querido hijo, siento que tengo que hacerlo. La carta de la mamá que perdió a su hijo de 21 años, Francisco Bertotti de Pilar. Así reflejando lo que era su hijo y cómo perdió la vida en esa fiesta electrónica. Estamos en vivo en el Aeroparque Metropolitano. En cualquier momento ya puede llegar el abogado Jorge Chueco, detenido en encarnación, vinculado con el empresario Lázaro Báez e investigado en la ruta del dinero CAF. Bernardo Mayago en Aeroparque, en vivo. Buen día. Claudio, muchas gracias. Se espera alrededor de las dos y media de la tarde, las tres menos cuarto, la llegada del avión de prefectura que va a traer a Jorge.